¡Suscríbete al canal! Sino porque Boca llegaba con una ventaja de un punto respecto de San Lorenzo Almagro En esa fecha San Lorenzo le gana a Chacarita Visitante River derrota a Boca por 3 a 1 Con goles de Bernabé Ferreira en dos ocasiones Nolo Ferreira, cuello en contra del descuento promediando el segundo tiempo Hubo expulsados López y Suárez por golpes de puño, bla 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 Lo cierto es que con ese partido, con esa victoria River en el 33 le quita en la última fecha jugando como local el título a Boca Juniors Un empate le hubiera permitido a Boca justamente jugar un desempate Pero la tabla terminó con San Lorenzo con 50 puntos Boca con 49 Por obra y gracia de esto que acabamos de compartir De esto que acaban de disfrutar y que estamos disfrutando en estas imágenes Que son de las pocas que hay de la década del 30 De un clásico de semejante magnitud Insisto, es de lo poco que yo he visto en movimiento de un partido jugado en la vieja cancha de River El 25 de mayo, día de la patria, también está estrechamente ligado al fútbol En esa fecha, en 1938, se inauguró el estadio monumental de River Plate Y dos años después, en 1940, se inauguró la bombonera de Boca Juniors Pocos creyeron en la visión de Antonio Vespucio Liberti Presidente y corazón de River en los años 30 Cuando decidió la compra de un terreno de 83.950 metros cuadrados Con el fin de construir allí el nuevo estadio de cemento del club River, por entonces, tenía su estadio en el aristocrático Palermo Chico En Avenida Alvear y Tagle Y a muy pocos, les sedujo la idea de trasladarse a un lugar tan inhóspito Sin embargo, cuatro años más tarde de la compra de los terrenos En 569.403 pesos Antonio Liberti vio concretado su sueño Junto a 8.000 socios Presenció el izamiento de las banderas argentinas y de River Plate Ese 25 de mayo de 1938 El equipo de la Banda Roja pisó por primera vez el césped del nuevo estadio Y derrotó a Peñarol de Montevideo por 3 a 1 Boca Juniors, por su parte, se vio apremiado por un terreno mucho más chico Los 21.471 metros cuadrados Encerrados por las calles Bransen Aristóbulo del Valle Del Crucero Y las vías del antiguo Ferrocarril del Sur En pleno barrio de la Boca Resultaron un desafío al ingenio del arquitecto Juan Carlos del Pini Quien debió agudizar la inventiva Para diseñar ese estadio de fútbol Que la voz popular rápidamente bautizó como Bombonera En el tiempo récord de un año Ocho meses y 24 días Se construyó el nuevo estadio de Boca Juniors Que fue inaugurado el 25 de mayo de 1940 Ese sábado Una multitud poblaba las tribunas A las que les faltaba el tercer piso todavía Boca derrotó a San Lorenzo por 2 a 0 Con goles de Ricardo Alarcón y Aníbal Tenorio El majestuoso monumental Y la mágica Bombonera Dos rivales irreconciliables River Plate y Boca Juniors Una fecha El 25 de mayo Para teñir de celeste y blanco Esa pasión tan argentina Que es el fútbol El domingo todos los caminos conducían a la cancha de River Plate Las calles cercanas al estadio se poblaron desde temprano De una larga caravana de aficionados En los vestuarios se procura vivir ajenos a la nerviosidad que ya puebla el estadio Jugadores de River y de Boca Se preparan ya sobre la hora de iniciarse el gran clásico De añeja trayectoria y gloriosos títulos Inician las acciones del clásico partido La lógica expectativa se ve en parte defraudada Ante la evidente superioridad del equipo puntero del campeonato El excelente comportamiento de los delanteros millonarios Rinde el primer fruto a los 11 minutos de juego El primer gol Cierta desorientación en las líneas de defensa de los boquenses Facilita el desempeño de los locales Que a los 38 minutos Marcan el segundo tanto Salvo esporádicas reacciones del equipo de la Boca Los riverplatenses continúan ejerciendo un visible predominio Que les permite marcar el tercer gol Un minuto antes de finalizar la primera etapa En el segundo tiempo no varían las características del encuentro River Plate sigue practicando un juego Mucho más vistoso y productivo Y nuevo gol de los presuntos campeones Convertido por el puntero de Ambrosi No obstante tener la victoria asegurada River Plate marca un quinto tanto A los 29 minutos de juego de esta segunda etapa Un nuevo gol de Moreno Es anulado por el juez River Plate de tal manera Mantiene su primera colocación en la tabla de posiciones Venciendo a su tradicional rival Por 5 contra 1 Gran partido en River Plate El clásico de siempre entre River y Boca Tiene esta vez gran importancia para el primero Por su posición de puntero a un solo punto de Racing El partido es de difícil pronóstico Hasta que Lucho emboca un gol olímpico A raíz de un puntapié de esquina Tras este gol Otros dos de Walter Gómez Terminan prácticamente el encuentro Que River gana 3 a 1 River sigue en punta Pero Racing no pierde las esperanzas Ni mucho menos Veremos qué ocurre La más grande emoción del fútbol En la Argentina El clásico match Entre Boca Juniors y River Plate Que desde hace varios años Vienen luchando juntos En los dos primeros puestos del campeonato Esta vez River Plate llevaba 4 puntos Y ganando este partido Era el campeón Pero Boca Juniors Se afirmó mucho mejor En la cancha barrosa Luego de una lluvia Que amenazó con la suspensión del partido Con experiencia barrera Y triple corazón Los boquenses Hicieron gran partido Brindando a su hinchada Una tarde memorable Varela entra bien Soriano ataja Fue el encuentro más emocionante De los últimos tiempos Y el triunfo de Boca Lo coloca a solo dos puntos De su eterno rival Los dos clubes nacidos Al borde del Riachuelo Brindaron un espectáculo De coraje Y decisión notables La delantera de River Plate Siempre magnífica Esta vez tuvo que concretarse A tirar de lejos La defensa de Boca Restó muy bien Los parciales boquenses Festejaron con todos los pulmones Cada conquista de su equipo Como este impresionante gol de Bollé El puntero atómico de Boca Juniors Boca 4 River 1 Ya están 12 Todos impuestos Para el match Más sensacional De Dura América Salen los cracks de Boca Luego los de Riga Y ahora Bartóla Macías Una número de fotógrafos Ametralla a los jugadores La esposa de Leslie Ray Oseguen las flores A los capitanes Y Doriano y la Tati La acompañan Hasta el borde del fin Gota por el tierra Mis pariñas Y la pelota Queda reseguida por Bollé Así es Dice No, no es gol Y porque ustedes No lo vieron bien Lo repetimos Y si todavía queda duda Nuestro camarógrafo Con el proyecto 99 Encuentra la jugada De otro ángel A dispecho Todo sigue el partido Alentando los parciales De River A su equipo Que juega muy bien Hasta que viene El primer gol Una asomica Una hora y 33 minutos Antes de una apuesta Del marcador Por Luzón Lo repetimos Para mejor gobierno Del santo Que inició El marcador De la tarde Hoy todo Señor Tazonante Vieron ustedes En distintos campos Pero mientras el mismo gol Y ahora que no pierdan la cuenta Hasta el momento Es 1 a 0 Pero vino Otro gol de Luzón Gol maravilloso Por una precisión Señor Índico Que mostramos aquí Cuando se movia No lo vieron Nos mostramos Otra vez Desde su comienzo Un centro descolgado De la Jube Que se convirtió En gol La segura De Luzón Y que se había Patido récord También patió El récord De la grisería Que saluda A su campeón El cronometrista Marca el final Evitosamente Se abrazan Los jugadores Mientras En el frío De vento Del monumental Estadio de River Sube la temperatura A 40 grados A que El entusiasmo De los adictos Que festeja La gran victoria Que los lleva A la cima Del torneo mayor Del fútbol argentino La penetración Y la codicia De boca Da sus frutos Bollece Diabilmente Asoce Este centrea Y Gómez Sánchez Conecta un cabezazo Con el que abre El score 1 a 0 River reacciona Con la serenidad De una técnica Depurada Se desplazan Sus hombres Buscando el camino Del gol A los 30 minutos Moreno Da distefano Este pasa A la bruna Y cae vencida La valla De boca juniors 1 a 1 Segundo tiempo Ambos guardaballas Pasan por instantes De angustia Pero finalmente Triunfa El tecnicismo Lustó Pasa distefano Y este da Reyes Quien marca el gol A pesar del esfuerzo De Pescia Triunfa así River Plate Por primera vez En la cancha De boca juniors Derrotando A su tradicional rival Más de 50.000 Aficionados Se dan cita A las tribunas Del club Boca juniors Para presenciar El tradicional partido Que el equipo De la casa Debe sostener Con River Plate Desde los primeros momentos La acción Realmente arrolladora Del once de Neide Procuró A sus numerosos Partidarios La alegría De una recuperación Verdadera Largo tiempo Boca juniors Estuvo viviendo Una medianía negativa Ante el desconsuelo De sus adictos Que lo veían descender Cada vez más En la tabla de posiciones Pero ahora Boca ha vuelto Y a costa De su tradicional adversario River Plate A los 39 minutos De la etapa inicial Mientras la escuadra Boquense Ejerce un dominio ostensible Benítez Deja sin chance A Carrizo Mediante un impecable Cabezazo Y el match Continúa desarrollándose Con las mismas características Boca prevalece En todo momento Magníficamente apoyado Por una línea media Poderosa Así las cosas A poco de iniciado El segundo tiempo Boca Juniors Cimenta su triunfo Con un nuevo tanto Convertido por Bucico El score no varía Hasta la finalización Del cotejo Boca Juniors Ha triunfado En excelente estilo Y River Plate Me hizo extrañar mucho Aquella famosa máquina La primera La segunda La segunda ¡Gracias!